La somnolencia actual del Sol, cuya actividad se sitúa en los mínimos registrados en el último siglo y medio, preocupa a los científicos, quienes se preguntan cómo podrá este comportamiento afectar a la Tierra. Las manchas solares, que vienen siendo observadas desde hace milenios, aparecen en ciclos de aproximadamente 11 años. Según los científicos, en la actualidad se está produciendo un fuerte descenso del número de manchas y llamaradas solares, informa APT. El número de manchas solares observadas desde que se inició el nuevo ciclo solar en diciembre de 2008 es muy inferior al promedio observado durante los últimos 250 años. Es el ciclo más débil que ha habido en el Sol desde hace 50 años, declaró Doug Biesecker, físico de la Administración Nacional para los Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés. Además de la debilidad de su actividad, el Sol está registrando anomalías en el cambio de polaridad de sus campos magnéticos. Normalmente, el Polo Sur y el Polo Norte invierten simultáneamente su polaridad cada 11 años, lo que corresponde a la duración de un ciclo solar. Durante este proceso, los campos magnéticos polares se debilitan hasta casi desaparecer y vuelven a surgir de nuevo cuando se termina el proceso de inversión de polaridad, explican los científicos. Pero en el ciclo actual, los polos no están sincronizados. El Polo Norte ha estado invirtiendo su polaridad durante varios meses y ahora es la misma que en el Polo Sur. Algunos investigadores apuntan a que podríamos estar presenciando el comienzo de una actividad solar baja prolongada comparable a la del periodo llamado, Mínimo Mounder, que tuvo lugar entre los años 1650 y 1715, en el que no se observaron apenas manchas solares. Este periodo coincidió con una época de enfriamiento neto llamada, Pequeña Edad de Hielo en Europa y América del Norte.